Circunstancia y contexto. No sería de lamentar, pero sí de considerar que la declaración conjunta o la reafirmación del compromiso de cooperación y de respeto a la soberanía entre Haití y República Dominicana se produzca en las actuales circunstancias. Circunstancias políticas, digo, porque lo otro, lo del temperamento de gobierno y pueblo haitianos, se conoce de viejo. En consecuencia, el ánimo de fracaso. Fuera bueno descartar para los fines presentes las experiencias del pasado, pero, desgraciadamente, en Haití y entre haitianos vale más antes que ahora. Ni siquiera hay que ojear la historia. Los capítulos son recientes y solo basta abrir el manual bilateral. Los haitianos no han respetado nada y la razón de esa pereza es la misma. No solo porque son ladinos, sino porque la legitimidad de sus gobiernos, siempre en cuestionamiento, y la duración generalmente corta, no garantizan estabilidad. En el documento firmado se reconoce que la vecina república está en medio de una reforma constitucional y se alienta a las autoridades para que el proceso satisfaga las aspiraciones del pueblo haitiano. Sin embargo, los haitianos están colocando leños y preparando una fugata que deberá encenderse el 7 de febrero. Jovenel Moïse difícilmente pase la prueba a juicio de sus oponentes, pues no tiene base política suficiente en el país y la situación en el exterior, particularmente en Estados Unidos, no favorece su suerte. Lo de Trump fue lo que el viento se llevó y a Biden, aunque los haitianos de su equipo le recuerden, la casa se le viene encima. No podrá ocuparse de Haití en lo inmediato, de manera que Moïse está en aislamiento local y global y solo depende de un auxilio divino. Que los santos de su devoción mantenga o ahonden las diferencias entre los opositores y que las opciones previstas al no responder a tácticas unificadas no llenen las expectativas. No cumplan el designio. Para peor, el gobierno dominicano no tiene vocación imperial y no se atrevería a inmiscuirse e influir en el espíritu de los grupos que acosan a Moïse y se afanan en tumbarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!